Bueno, ya estamos listos y preparados a nuestra sección de deportes. Vámonos con el oso. ¿Cómo estás, oso? Adelante, te escuchamos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ceci? Un placer saludarte. Listo ya para llevarte la mejor información del mundo de los deportes. Adelante, te escuchamos. Y bueno, hay que platicar del fútbol mexicano porque se viene ya el repechaje, el repechaje del fútbol mexicano y mañana el equipo de los Tigres recibe a los rayos. En la caja parecería que no hay ningún problema para que el equipo de los Tigres esté en la siguiente ronda. Hay que recordar que fue el quinto lugar del torneo. Así que creo que los rayos en la caja estarán sin mayor problema sufriendo los empates de un equipo que tiene mayor experiencia, jugadores de más calidad. Hablamos del equipo de los Tigres. Y otro duelo que será el día de mañana, Cruz Azul enfrentando a los Esmeraldas de León, el equipo de Cruz Azul, que con el regreso, con la llegada de Raúl El Potro Gutiérrez, ha encontrado resultados interesantes. Así que el Cruz Azul enfrenta a los Esmeraldas de León y también creo que es candidato para pasar a la siguiente ronda. Unas Esmeraldas que fueron muy, muy irregulares para la calidad de plantel que tienen. Para ya, para el domingo, Toluca enfrenta a los Bravos de Juárez. También parecería que Toluca no debería tener problema, pero bueno, la realidad es que los Diablos Rojos del Toluca les ha costado mucho, pero mucho trabajo este torneo. Empezaron muy bien, de repente fueron irregulares. Ese ha sido un equipo muy irregular, pero ahí está presente. Un duelo que creo que será muy atractivo, el más parejo, porque así lo dicen las posiciones en la tabla. Es el Puebla contra el equipo de Guadalajara. Hay que recordar también que Puebla eliminó a Chivas el torneo pasado. Hoy Puebla enfrenta al equipo de Guadalajara como local. Un Guadalajara que le sumamos seis derrotas consecutivas. Hablando de amistosos, torneos, no ha podido ganar a Chivas. Y me parece que se le ve complicado el panorama para el equipo de Guadalajara. En otra información, bueno, también habrá Fórmula 1 este fin de semana. El equipo de Checo Pérez se prepara ya para este gran premio de Suzuka en Japón. Así que Checo Pérez tendrá participación. Después de ganar un podio más en su carrera, tendrá participación en este gran premio en Japón. En las calificaciones, ya le ha estado yendo bien al mexicano. Así que vamos a ver qué logra este fin de semana, y si le da otra alegría al pueblo mexicano. En información del béisbol de las Grandes Ligas, ya arrancaron los play-offs. Se viene el mes de octubre para el Clásico de Otoño. Y bueno, ya se están preparando los duelos de comodines. Habrá participación Tampa Bay contra Cleveland. Philadelphia, los Phillies de Philadelphia contra los Cardenales. Los Cardenales, que es un equipo que también ha sido muy regular. Y bueno, que le hicieron su homenaje a Puyol. En otro de los duelos, los marineros que enfrentan a los Blue Jays. Y los padres que enfrentarán a los Mets. Son los duelos de comodines. Sin otra información, no puede faltar el mundo de la lucha libre. Bueno, también octubre es un mes dedicado al béisbol, lo deseamos. Pero también es un mes dedicado a la mujer. El mes de octubre para la detección del cáncer de mama y el Consejo Mundial de Lucha Libre también lo toma en cuenta. Y las luchadoras, las amazonas, tendrán su duelo por el Campeonato Universal. Hoy es la primera eliminatoria. Hay que recordarle a nuestros amigos de redes sociales que estarán platicando con una de las protagonistas de este evento. Así es, la guerrera que tendrá participación en esa primera ronda por el Campeonato Universal, Ceci. Perfecto, muy buena la información. A ver cómo nos va el fin de semana. A ver cómo nos va y prepárate tú para la siguiente semana que arranca el camino de las Águilas del América rumbo al Campeonato. Ya me estoy preparando todo en perfectas condiciones, mi muñeco. Eso es, le echas mucho chile a las papas. Ándele pues. Gracias. Cuídate, feliz fin. Gracias.